La nota global otorgada a este artículo de Electrolux es de 9,4 sobre 10. Esto es lo mejor de esta selección. Sus principales funcionalidades son, longevidad, potencia de succión, relación calidad precio, comodidad. Encontrarás el enlace a este producto con toda la información y el precio actualizado al final de la descripción del vídeo. Filter Profi ha recibido una puntuación final de 7,8 sobre 10 para este artículo. Resulta ser el más exclusivo de esta selección. Una calificación media para un artículo con un rendimiento más que satisfactorio. Resulta ser una solución excelente. Si desea conocer el precio de este producto o saber más sobre él, haga clic en el enlace que aparece al final de la descripción del vídeo. La valoración de este producto de Microsafe es de 8,8 sobre 10. Resulta ser nuestra mejor opción. Los puntos fuertes son, relación calidad precio, durabilidad, potencia de succión, apoyo. El precio de este artículo, junto con más información, se puede encontrar a través del enlace que aparece al final de la descripción del vídeo. La calificación final asignada a este artículo de ERSA es de 9,2 sobre un total de 10. Actualmente es la mejor relación calidad precio. Se trata de un artículo fabricado con excelentes materiales y con una calidad general que está muy por encima de la norma. Puede comprar este producto o encontrar más información haciendo clic en el enlace que aparece al final de la descripción del vídeo. La nota final otorgada a este producto NILFISC es de 9,2 sobre 10. Resulta ser el producto más regalado. Sus peculiaridades son, comodidad, relación calidad precio, potencia de succión. Si quieres más detalles sobre este producto o quieres comprarlo, haz clic en el enlace de la descripción al final del vídeo. Robenta ha fabricado un producto al que hemos otorgado una calificación global de 9,10. Resulta ser el más vendido. Las principales características son, potencia de succión, comodidad, relación calidad precio, adhesión. Al final de la descripción del vídeo encontrará el enlace del producto con más información y un precio actualizado.